Bueno, la idea era tener un mensaje emotivo para celebrar el Día del Padre buscando algo que nosotros llamamos un insight que es una experiencia que han tenido los hijos con sus papás o los papás con los hijos, representar eso ayudados de un talento increíble que contamos en el comercial que fue una familia de San Carlos que nos ayudó y creemos que tiene muchos elementos que van a llegar al corazón de las personas para el Día de la Madre es muy fácil hacer mensajes para el Día de la Madre por lo grande que es la mamá pero para el Día del Padre hay que buscar en esas situaciones que cada padre puede vivir con sus hijos y también queremos dar una idea de un padre más moderno que trata de ser parte de la vida de los hijos y dejar muy atrás esa idea del padre bravo, del padre castigador contamos con la ayuda de Juan José Durán un director famoso de comerciales de este país y con la ayuda también de un director de fotografía que se llama Cate que son talentos costarricenses que realmente nos ayudaron mucho a lograr esta idea canal 13 nuestro canal ¡Gracias!